Nuevo Centro de Salud en el Salto de las Rosas El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través de la empresa Agrocom SRL, comenzó las tareas de movimientos de suelo que dan inicio a la obra de refuncionalización del Centro de Salud 130 de Salto de las Rosas en nuestro departamento. Con un plazo de ejecución de nueve meses, la obra permitirá ampliar la superficie del edificio existente en un total de 400 metros cuadrados, con un presupuesto oficial de 14 millones de pesos. Este Centro de Salud permitirá mejorar la infraestructura para atención primaria y acercar los servicios a los habitantes de la zona, descomprimiendo la atención en el Hospital Chetacop.